El más pequeño de la familia Audi, el urbano A1, ya está en la calle. Con un diseño de lo más atractivo al más puro estilo coupé, el A1 presenta una gran personalidad. Sus dimensiones lo colocan en el segmento de los compactos premium. Es un coche deportivo, ágil y joven. Como otros modelos de la marca, cuenta con un frontal muy característico e incluye de serie faros con función de luz diurna. El A1 ofrece amplias posibilidades de personalización. El color del arco del techo, de los difusores de aire interiores o una gran variedad de tapizados son algunas de las opciones que podemos elegir. Este pequeño urbano es un estricto 4 plazas y cuenta con un maletero de 270 litros de capacidad. Por dentro destaca su volante deportivo, los difusores de aire con forma de turbina o el sistema de audio CD-MP3 que equipa de serie. En el momento de su lanzamiento cuenta con una oferta de 4 motorizaciones gasolina y diésel desde 85 a 122 caballos. Se ofrece con dos acabados, Attraction y Ambition y adicionalmente se puede añadir el paquete deportivo S. Los opcionales más atractivos son el sistema MMI Navigation Plus, heredado directamente del Audi A8 y el sistema de sonido Premium Bosé.